En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a apodar un jardín para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que navegue el sueño Un universo negro como el ébano más puro Voy a subir de blanco nuestro amor para el futuro En la noche cerrada voy a detener el tiempo Y estimular a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar, soñar es cierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonga Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor viviremos En un universo negro como el ébano más puro En un universo negro como el ébano más puro Y construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Y estimular a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar es cierto Mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonga Desde una montaña alta, alta como el viento Nos sabemos Soñar, soñar es cierto Y vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo Y mantener a mi lado nuestro amor que es sagrado Soñar despiertos Vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar despiertos Vivir lo nuestro Volar tan lejos Como palomas libres como el viento Soñar despiertos Vivir lo nuestro Que yo te quiero Que yo te quiero Para que el mundo que sepa Que yo te amo Sin ti me lo espero Que viva la raza La raza de la vida Soñar despiertos Soñar despiertos Vivir lo nuestro Soñar despiertos Vivir lo nuestro Volar tan lejos Volar tan lejos Volar 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 Soñar despiertos Vivir lo nuestro Soñar despiertos Que tuve, pero negra y te sube que tuve Ellos te quiero que tuve Vamos a vivir un sueño Llevame contigo, te lo hacemos un rincón Vamos a vivir, 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 vivir Muchas gracias